Mi nombre es Vanessa Tamayo, mi nombre es Carolina López, mi nombre es Cindy Martínez, mi nombre es Sandra Milena Pulgarín Urrea, soy Adriana Echavarría, soy Blanca Linfa Pérez Agudelo, yo soy Luz Adriana Correa Aristizabal, mi nombre es Viviana Mesa, soy cliente de cáncer de seno. Hoy es un nuevo día para disfrutar cada momento que vivo, cada detalle, cada persona que comparte mi universo. Hoy quiero ser feliz, porque la felicidad está dentro de mí y no en lo que me rodea. Es difícil ver que tu caballo desaparece junto con tus sueños, pero es necesario detenerse, pensar, cambiar de actitud y luchar. Por eso, hoy he decidido ser feliz, porque es lo único importante, porque la vida es el mejor regalo y a pesar de las adversidades, hoy es el primer día de una nueva etapa. Una etapa de compartir más, de ayudar a otros, de hacer lo que queremos y no lo que nos toca. Una etapa para perdonar, para estar tranquila, para disfrutar. Porque los sueños se cumplen, porque el amor existe, porque la felicidad se encuentra y porque donde hay vida hay esperanza. Quiérete, ámate, dedica tiempo para ti y tu familia y encuentra una nueva misión en tu vida. Nunca dejes apagar la luz que brilla en ti. Eres hermosa, eres poderosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!